18 datos curiosos que deberías conocer. Bienvenidos. 1. Nuestros ojos hacen más trabajo que nuestras piernas. 2. Nuestro roma es tan único como nuestras huellas digitales. 3. En 30 minutos el ser humano libera tanto calor como para hervir casi medio litro de agua. 4. Los elefantes pesan menos que la lengua de una ballena azul. 5. Los osos hormigueros consumen 35.000 hormigas al día. 6. Los gatos duermen el 70% de sus vidas. 7. Cada año crecen cientos de árboles debido a que las ardillas olvidan dónde entierran sus nueces. 8. El orgasmo de un cerdo puede durar 30 minutos. 9. Hay una impresión en Washington que ofrece a los reclusos gatos como mascotas para ayudarlos en su proceso de rehabilitación. 10. El tiranosaurio rex tiene alrededor de 60 dientes. 11. En el periodo Trásico, la Tierra estaba unida por un único continente llamado Pangea. 12. El primer dinosaurio en ser nombrado formalmente fue el Megalosaurus. 12. La fresa no es un fruto, sino una flor. 14. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 15. El tomate es una fruta. 16. Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. 17. Al principio se creía que los tomates eran venenosos. Y por último, número 18. Las almohadas eran de piedra, sus orígenes se remontan de Mesopotamia. 17. Muchas gracias por ver. Y además, quiero agradecer por haber alcanzado los 5.000 suscriptores. Y también invitarte a mis otros canales donde subo música y de hecho, la música de este video fue hecha por mí. Te dejo el link en la descripción por si gustas echarle un vistazo. Un fuerte saludo y hasta pronto. Adiós. Un fuerte saludo y hasta pronto.